La Fuerza Aérea del Régimen Sirio es responsable del ataque con gas sarín del pasado mes de abril y de al menos cuatro bombardeos con armas químicas este año. Así lo asegura la Comisión de Investigación de la ONU para Siria. En su decimocuarto informe sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos en el país árabe, la comisión incluye entre la autoría del régimen el ataque del pasado 4 de abril en la localidad de Jan Sijun, como indica el brasileño Paulo Sergio Piñeiro, presidente del órgano. El ataque químico fue realizado por un avión sirio que lanzó tres bombas convencionales y una de gas sarín sobre Jan Sijun. Este ataque con sarín mató a más de 80 individuos, la mayoría de ellos mujeres y niños, e hirió a centenares. Piñeiro señaló en Ginebra que con los hallazgos de la comisión, queda excluida la versión rusa de que la Fuerza Aérea Siria atacó un depósito terrorista que contenía municiones químicas. En cuanto a la coalición internacional liderada por Estados Unidos, la comisión acusa en su informe a Washington de haber violado la ley internacional humanitaria cuando atacó en marzo en Algina un edificio adyacente al centro de oración de una mezquita.